Vicky Avila acusó de falsa y politiquera a Claudia López. La periodista Vicky Avila atacó a la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López por su comentario sobre Cristo. Uno de los mayores escándalos que se han presentado fue la declaración de Juan Fernando Cristo en su posición para ser nuevo ministro del interior, donde afirmó que la idea es construir una nueva asamblea nacional constituyente, situación que generó la reacción de Claudia López y a esto la respuesta de Vicky Avila. Tengo cuatro propósitos en este gobierno, uno de ellos es la búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una asamblea nacional constituyente bajo los parámetros de la constitución del 91, afirmó Cristo en su posesión. A esto la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López respondió mediante un mensaje de redes sociales donde afirmó que el gobierno nacional está usando todo tipo de herramientas de polarización, además de justificar esto con el fin de prolongar el mandato que no ha visto resultados positivos, declaraciones de la ex alcaldesa de Bogotá. El mono, aunque se viste de acuerdo, mono se queda. La polarización, corrupción y desgobierno, aunque se visten de acuerdo, ahí está y ahí se queda. No han podido con el país estos dos años y creen que van a extender su desgobierno hasta el próximo periodo. Situación que decidió responder Vicky Avila en sus redes sociales en donde le recordó a la exmandataria de Bogotá que ella es muy parecida a Juan Fernando Cristo para cambiar de a su beneficio de partido político, además que está celebró el triunfo de Fetro y ahora se encuentra criticándolo. Usted es igual de politiquera y camaleónica que su amigo Juan Fernando Cristo, mencionó Davila en sus redes sociales, hecho que varios usuarios apoyaron a la periodista, además de compartir la foto en donde se encuentra Cristo con López en un evento de la alcaldía de Bogotá.